Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Vamos empezando Esperando que desconecte más gente Buenas, buenas Buenísimo A ver Acá tengo un tema Buenas, Nico, ¿cómo estás? Buenas En la misma posición que vos, supongo Para que seamos todos No torcidos Claro ¿Cómo estás, Nico? Muy bien Muy bien, muy bien Qué bueno estar por acá Muchas gracias por venir No hay nada Por ir, todavía no estoy yendo mucho Pero ya nos encontraremos personalmente Todavía tenemos que delucidar Si nos conocemos De la vieja normalidad corporalmente Si es que los Nicolás y Iglesias Se habían encontrado corporalmente o no En alguna otra vida Capaz en el multiverso No, vas a ver que el multiverso es bien divertido Porque no ahora en vivo Pero te voy a encontrar algún otro detalle Del multiverso que nos conecta Se ve que de varias generaciones atrás Y eso que yo no creo en la reencarnación Sí, sí Me lo acaban Unos informantes calificados Me lo acaban de comentar Hace unos minutos Mirá Me vas a tener que decir Bien, bien Che, bueno Y bueno Ha generado bastante interés Esta conversación Ya de arranque debo decir Que no vi las tres temporadas Porque no me dio tiempo Ver las tres Pero sí Y vi la primera temporada Así que los que sean especialistas En la criada Uno, dos y tres Sepan Va a ser un De acuerdo Bueno, pero Vamos a Hacer un análisis más global ¿Verdad? Sí No, porque yo vi que La criada ha dado para especialistas Igual La novela Es Mucho más parecida A la primera temporada Que al resto de la temporada Que al resto de la temporada Ahí va Así que está Bien Bien, bueno Primero Gracias por estar Ya te lo dije Te voy a Te voy a presentar Para La gente que no te conoce Sobre todo La gente que me ve siempre Desde afuera Licenciado Licenciado en trabajo social Estudio en teología Y ciencias de la religión En Argentina y Costa Rica Director del documental De fe en la Asistencia Que está muy bueno Que lo pueden encontrar Por internet ¿Verdad? El documental Lo pueden encontrar Por internet Te veo un poco cortado ¿Vos me escuchas? Yo no sé si Si Me ves bien Porque yo Pero bueno Ya van Te entiendo Bueno Director también Del portal De noticias Los dioses Están locos Colaborador Como Analista Sobre temas De religión En varios medios De comunicación En Uruguay Muy bien Gracias Y Nos metemos Ahora si De lleno A Nico No se lo escuchan Me imagino Que será A ti No a mí Me escuchan Nico A ver A ver A ver Hola A ver Ahí Me escuchan No Si ahí O sea Si ahí Te escucho Te escucho Si No Les iba a decir Que la película Los dioses Deben estar locos Que es una película Inglesa De los años 80 Es muy recomendable También para los Que les guste El cine inglés Este Es muy divertida Es humor inglés Que es bien Bien especial Este Así que bueno Vamos a Entrarle Al tema De la criada Vamos a entrarle Bien Vamos a ir Entrando De a poco Cuánta Base religiosa Pudiste ver O elementos Religiosos En el cuento De la criada Que te haya llamado A la traducción Gracias 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 Acá hay varias Personas Y yo también Que realmente Estamos perdiendo No llego a entender Sí Ahí decían A ver ahora Ahora está Un poco mejor Vamos viendo Guay cosa yo te aviso Dale Que decía Que el uso De la religión Para legitimar Cualquier tipo De régimen Totalitario Como el que se plantea En la criada No me pareció En ese sentido Novedoso Porque en verdad En la historia De la humanidad Se ha Se ha recurrido Al discurso Religioso A los textos Bíblicos A las narrativas Religiosas En ambos bandos Tanto de la resistencia A los regímenes Totalitarios Como A la legitimidad De los regímenes Totalitarios Para decir algo Que quizás De los regímenes Que quizás No se atre paz Bien. Gracias. 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 En la serie aparece un sacerdote, aparece que las iglesias fueron quemadas, rotas, destruidas, la iglesia de San Patricio en Nueva York, la iglesia de San Pablo en Boston. Che, dicen que no se está escuchando. No se está escuchando. ¿Querés que lo volvamos a armarlo? Ahora dicen que sí, si no, no sé. Ahora que nos dicen si sí, si no, si no, si no, cortamos y arrancamos de vuelta. Dicen que sí, parece que sí. Que me llamó la atención que algunas iglesias tan emblemáticas de Estados Unidos fueran destruidas por el régimen. Habla de que ni siquiera el cristianismo hegemónico, vamos a decir, el mainstream cristiano estadounidense, le fue funcional al régimen. Porque uno esperaría que, bueno, si se hace tanta, si hubiese sido tan importante en sí el cristianismo como religión general, las iglesias nunca tuvieron que haber sido destruidas. Y aparece una monja rebelde, el sacerdote colgado, y después que vamos a mencionar quizás más adelante los cuáqueros, que me parece una mención bien interesante. Que los cuáqueros, que son un grupo tan pequeño, protestante, aparezcan como un elemento de resistencia, también me pareció muy peculiar. Propiamente he dicho de una persona que conoce mucho de religión, como es la escritora, que está en un contexto anglosajón. Sí. Porque los cuáqueros no son solo los de la vena, para los uruguayos y argentinos y sudamericanos que están escuchando. Este, conocemos a cuáqueros, el del gorrito. Esos son los mismos, pero no solo hacen comida nutritiva. Yo tuve que, te confieso que tuve que googlear quiénes eran los cuáqueros, cuando leí. Bien, bien. Creo que ahora se te escucha bien, así que vamos, sigamos. Vamos a hacer, vamos. ¿Qué nos dice la autora? Que, bueno, ahí yo te mandé, estuvimos leyendo en la edición del año pasado o el otro, salió una edición, cuando gana Trump, en realidad, se vuelve a editar este libro, se vende mucho, y la autora pone un prólogo muy interesante. ¿Qué nos dice la autora sobre esta relación de política y religión de hipotecología? Claro. Es interesante, ¿no? Como ella escribió en el año 85, ¿no?, el libro. Sí. En el año 85 ya habían vivido, en finales de los 70 y comienzos de los 80, el crecimiento o el resurgimiento, porque estos son movimientos que van resurgiendo en distintos momentos, de la derecha cristiana, específicamente de la derecha evangélica, pero también después de otros sectores conservadores católicos y judíos norteamericanos, que se unen y forman distintos movimientos políticos, religiosos, muy conservadores, que son una reacción a todos los avances, todos los avances que se habían dado en los movimientos feministas, en el movimiento de la diversidad, en el movimiento LGTB en Estados Unidos, había logrado ciertos reconocimientos de derecho y hay como una reacción conservadora y es interesante que ella escribió en el 85 eso como una posible distopía de algo que en realidad estaba como cocinándose en ese momento. Acá también apuntan que católicos y bautistas y cuáqueros, sí, hay claramente varios grupos cristianos que son los rebeldes o los perseguidos por el régimen. Y me parece que ella, Margaret, tuvo éxito en reeditar el libro ahora, y mismo la criada como serie, porque lo que sucedió con la elección de Trump, algo que nadie se imaginaba que podría suceder, que un personaje, un outsider político, con ese prontuario también moral, porque viene de un prontuario de tipo moral que no es muy creíble tampoco. Pero lo que sí la autora planteaba es que dice, bueno, si en Estados Unidos un día hay una dictadura de algún tipo, no va a ser ni comunista ni fascista en el estilo europeo. Ella se imaginó que iba a ser religiosa. Como un programa del fundamentalismo este, el fundamentalismo cristiano evangélico, que es más bien de origen tipo puritano, que después podemos explicar un poquito qué significa eso, pero que tiene el tema de una lectura de tipo literal y literalista de la Biblia, y que hace todo, digamos, un discurso, y uno en Trump lo puede ver bien fácil eso, digamos, darle más poder o darle, devolverle poder, porque Estados Unidos en cierto punto es un Estado laico. Quizás no es laico en el sentido uruguayo de laico, pero sí hay unas enmiendas que separan las esferas religiosas de las políticas. Incluso está, por ejemplo, está prohibido que los pastores y los sacerdotes, o sea, los clérigos, participen en política, que eso es algo bien particular. Trump dijo que esa enmienda, creo que es una enmienda o artículo, lo iba a modificar, porque Trump es de los que cree o de los que dice que la religión tiene que intervenir más en la sociedad, porque más o menos lo que la autora plantea, me parece, en La Criada, y lo que Trump plantea también como programa más, es que existiría una especie de caos moral, de desorden, que eso debilita las bases de la sociedad judeo-cristiana, y que es necesario retornar a un supuesto pasado donde estaban guiados por la palabra de Dios o guiados por una lectura estricta del texto sagrado, que serían los fundamentos de la sociedad norteamericana o, como escuchamos también en Uruguay o en Sudamérica, los fundamentos de la cultura occidental y cristiana. Y eso lo vemos también en el discurso de Bolsonaro, de los discursos, de que habría como una necesidad de volver a un orden porque habría una amenaza que quiere cambiarlo originariamente nuestro. Y bueno, incluso en Uruguay lo podemos escuchar en algunos discursos parlamentarios de hace pocas semanas, que hay un supuesto ataque extranjero de ideas foráneas, de ideas importadas, que a través de ONG... Entonces, esa misma lógica discursiva siempre se repite desde los discursos restauradores, que buscan restaurar... En Estados Unidos ese movimiento, que creo que no lo dije, se llamó mayoría moral. Y mayoría moral, el movimiento de la mayoría moral decía que, en verdad, Estados Unidos tenía una mayoría moral que era cristiana y que tenía estos valores tradicionales. Y que estos derechos por los cuales militaba y milita la comunidad de la diversidad o el feminismo estaban queriendo destruir la moralidad. Así que bueno, me parece que la autora en ese sentido recoge las preocupaciones de su tiempo y por eso que ahora tiene tanto éxito la serie como la reedición del libro, porque hay cosas que no son tan distópicas. Que eso quizás es, a veces, es mi problema con las supuestas distopías, no solo la criada, otras como 3%, que es muy buena, una brasileña, o otras que andan por ahí, que a veces las distopías uno no sabe cuánto es que te están alertando de algo que va a pasar o cuánto te están preparando para lo que ya está sucediendo. O sea, cuánto realmente hay de crítica, bueno, o cuánto hay de estar, de alguna manera, diciendo lo que ya está sucediendo. Acá Patricia comenta de, claro, patria, tradición y familia, o tradición, familia y propiedad, que era un movimiento brasilero, que en Uruguay también tuvo su fuerza en la época de la dictadura, que en Brasil toma fuerza en los años 60, y después en Uruguay también, y en otros países, en Argentina, con las dictaduras, defienden el poder de los militares desde una posición de tipo teocrática, donde los militares fueron puestos por dios para defender estos valores conservadores o tradicionales. Sí, así que, como dice acá alguien que no leo bien, abrogio, de cuánto nos están preparando para lo que está pasando o cuánto estamos denunciando. Ahí hay que tener a veces como quizás unos lentes un poco más críticos, ¿no? Pero bueno, sin duda que deja pensando y que estos temas nos alertan, ¿no? Incluso todo el tema del supremacismo blanco, que viene más o menos de este mismo esquema norteamericano, es preocupante porque, bueno, no es algo que pertenece al pasado, el Kukuklan, no es algo que pertenezca al pasado, la opresión de las mujeres, que, bueno, y toda la violencia hacia las mujeres que es lo que más resalta la serie, pienso yo. Y creo que sí la autora quiso hacer una crítica al patriarcado, obviamente, y lo muestra de una forma muy fuerte. Sí, me hace acordar un poco a... Bueno, siempre, en cada año electoral, surgen estos discursos, ¿no? Como... Pero el año pasado, específicamente, me acuerdo de estar viendo el informativo y de que alguien empezara a decir que ahora sí que iban a volver los valores que se habían perdido, ¿no? No hablaba como de un discurso religioso per se, pero, bueno, iba por ahí. Y también me hace acordar un poco al sistema actual, al sistema político chileno actual, que si bien no... O sea, son un Estado laico, pero al mismo tiempo todavía la Iglesia extrema conservadora tiene bastante presencia en el cuerpo político, y que de alguna manera sigue manifestándose por ahí. Entonces, bueno, bien. Entonces, bueno, yendo más ahora sí hacia la historia, ¿qué referencias cristianas han sido tomadas? Si no hay contexto, ¿no? Como sacar de contexto, y bueno, para este régimen de la República de Gilead, ¿te parece que han tomado y que han rescatado? Bueno, esto de las palabras, ¿no?, religiosas, ¿no?, de las frases religiosas, una frase que se repite tantas veces en la serie que fastidia ya casi. Que bendito sea el vientre, ¿no?, bendito sea tu vientre, que madure. Y ahí, obviamente, aparece fuerte la imagen de la Virgen María y la imagen virginal, que, claro, en el catolicismo es más fuerte que en el protestantismo, pero es importante, me parece, esta idea que marca, que tiene esta concepción de que la mujer debe ser llenada por el hombre y hay una incompletitud, una ausencia que, digamos, que en la serie, digamos, incluso se usa la metáfora de la semilla que utiliza la... ¿cómo se llama la señora que las ordena, que las... la tía, la tía Lidia, ¿no? Sí, tiene Lidia. Las intruye, las castiga. Bueno, entonces, me pareció importante que es muy claro esta imagen, por más que no está nombrada María, en realidad, creo, por lo menos, no se la nombra directamente a la Virgen María, hay una concepción religiosa de fondo que está, es esta lectura de una mujer sumisa, esclava, dependiente de lo que el hombre vaya a ser, y, claro, el cristianismo en general dejó... casi un olvido, y creo que un olvido también porque era mujer, ni que hablara, o sea, también una cuestión machista. Y después, en el catolicismo, esa mirada de la Virgen María como totalmente asexual, lejana, inocente, y... acá dicen que la Virgen está presente en el color de claro de la indumentaria de las esposas, bueno, la cuestión virginal, ¿no? Porque en el caso del catolicismo, que es diferente al protestantismo, se cree que la Virgen fue inmaculada, ¿no? la pureza, y Jesús para el catolicismo no tuvo hermanos, cosa que para el protestantismo sí, porque como María era una mujer común y corriente, no solo tuvo a Jesús, sino tuvo varios hijos. Pero me parece que la idea de mujer sumisa, que es común en el cristianismo tradicionalista, es lo que representa esta imagen, ¿no? de esta imagen religiosa que está en la serie, y solo decir que en realidad, cuando uno lee el texto bíblico, real, no estas interpretaciones, cuando María está por tener a Jesús, ella canta algo que se llama el Magnificat, y dice algo bastante políticamente jugado, dice que va a derribar del trono a los poderosos, va a enriquecer a los humildes, a los ricos los va a ir con las manos vacías, y a los que están con hambre los va a colmar de bienes. Y eso que dice María cuando van a ser Jesús en el texto bíblico, era el canto de lo que era un partido político, o sea, en el tiempo bíblico había partidos políticos similares a lo que podemos entender hoy, o sea, había tendencias ideológicas distintas, y María y José eran del partido de los justos, que eran del partido, digamos, que buscaban un político revolucionario, podríamos decir, en terminología moderna. Y me parece que es interesante que en la criada aparecen otros textos que son totalmente manipulados, y que en algunos casos de Fred, en un caso que me parece muy bueno, que dice bienalturó a los mansos, que la quiere tranquilizar, bienalturó a los mansos, y le pone la picana, que es terrible, y que da conocimiento de que no era una desconocedora de la Biblia, se pone más enojada, porque más le enoja, creo yo, al personaje, que la respuesta sea con el propio texto bíblico, que se pone una respuesta desde un lugar fácilmente tachado como ateo. Pero toda la imagen que da la serie, me pareció que lo que representa muy fuerte, es toda una imagen de un Dios muy castigador, ¿no? Porque es un Dios que, incluso yo pensaba, ¿no? Las menciones a la intervención de Dios o a la presencia divina, siempre están en la lógica del castigo, siempre están en la lógica del castigo. Bueno, esto de que, y en general basado más en el Antiguo Testamento, ¿no? Cortar, si tu ojo te es ocasión de caer, cortar la mano, cortar el ojo, y que como que eso fuese algún tipo de reparación para Dios o para la comunidad. Un sacrificio, tiene una lógica sacrificial, una teología sacrificial, que es esta lógica también de que hay que hacer un sacrificio humano para agradar a lo divino, a los dioses. Esa como representación de Dios, de un Dios muy violento, porque incluso es absurdo, de rato, ¿no? Cuando en un momento dice, vamos a aplicarle el castigo que va a recibir cuando se llevan a esta otra que es del grupo rebelde y la aplican a las dos mujeres que eran lesbianas, que eran pareja, y le dice, bueno, para uno, la misericordia común estatal, y la misericordia, lo que ellos llaman misericordia, es colgarla y ahorcarla. O sea, no sé dónde estaba la misericordia. Y la redención, ¿no? Misericordia y redención, dos palabras totalmente religiosas, pero aplicadas en una lógica del castigo, ¿no? Y después otro tema que está muy ahí, muy presente, esta lógica de la propiedad, que en realidad no solo es algo que sea de la mujer propiedad del hombre, de los esclavos. En el Antiguo Testamento se ha referencia, ¿no? Que no solo la mujer es propiedad del hombre, sino que la esclava, los animales, toda la propiedad del varón. Bueno, habrá que ver cuánto habrá cambiado eso hoy en la actualidad, donde la mayor parte de la tierra sigue siendo de los hombres, y la mayor parte de la propiedad privada sigue siendo de los hombres. Pero aparecen varios textos. Otro texto bíblico que aparece aplicado de forma literal, que me parece interesante, porque sigue siendo una práctica cultural hoy, es el tema de la lapidación. Ah, sí. Porque el castigo de la lapidación, que proviene de la aplicación de un texto del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, hay un par de referencias en el Antiguo Testamento a la lapidación, sigue aplicándose hoy en algunos contextos de países árabes, muy puntuales, pero se sigue aplicando. Y me parece que eso es fuerte, ¿no? Porque es esta lógica siempre de un Dios violento, que es el que, digamos, que imagínate la comprensión de Dios que permite el abuso y la violencia sexual basado, bueno, en la ceremonia religiosa, que creo que de eso vamos a hablar específicamente. Pero la ceremonia religiosa, o sea, la ceremonia de, bueno, ellos le llaman la ceremonia, bueno, eso es otra cosa interesante, cuando se da el acto de violación y de abuso sexual, que es lo más fuerte de la serie, acá dice Eliezer, están hablando y la normalización de la violación que plantean. Es interesante que Fred, cuando van para atrás en esos flashbacks, en un momento muestran, ¿cómo vamos a hacer que las mujeres acepten esto? O sea, las mujeres, las esposas de los comandantes. ¿Cómo van a hacer que las mujeres acepten esto? Que parece ser totalmente fuera, ridículo, para una comprensión que, digamos, vamos a decir, normal de momento norteamericano previo a ese régimen. Vamos a darle una connotación religiosa, vamos a hacer una ceremonia. Y eso es lo que me parece que es un bien claro el ejemplo de que hay una instrumentalización de la religión, porque no es que esto se basa en la Biblia, por eso lo vamos a hacer. Vamos a buscar en la Escritura algo que nos sirva para justificar lo que los hombres queremos hacer. Vamos a ver qué de la Biblia nos sirve para justificar nuestro proyecto político, o nuestro proyecto político e ideológico. Entonces me parece que es muy fuerte que se utilice el texto bíblico para justificar la violencia hacia la mujer, el abuso sexual, y que eso, evidentemente, porque incluso la que protagoniza June, que bueno, de Fred luego, eso es una cosa interesante, que ella no era una atea. Ella se deja entrever como una persona creyente, bautizó a su hijo, su padre participaba en la parroquia, y ella se deja. Sí. Sí. Claro. Claro. Sí, a mí una de las... Se está cortando un poquito. Sí, se está cortando un poquito, pero lo que yo decía, hay una escena, tanto en el libro como en la serie. Está, bueno, pero se ve que estamos con delay, porque mientras vos hablás, yo ya voy adelante. Pero decía que hay una escena como específicamente, donde ella reza, como vos decías, y empieza a rezar el Padre Nuestro, y cuando llega la parte del perdón, y cuando llega la parte del perdón, como... ¿Qué? Se están dejando la cagada. Este... La figura de la esposa, de Serena Joy, me parece súper interesante, como figura política anterior, que promueve de alguna manera, ante este problema de la natalidad que hay, que ellos como determinan, en realidad, ella va como militando como para que las mujeres vuelvan y se queden en su casa y todo este razonamiento político, ¿no? Y que después ella se inserta como en ese mundo sin poder ejercer como su figura política, de alguna manera. Y forman esto que son como los hijos de Jacob, que era algo un poco que vos también traías, ¿no? Como desde el Antiguo Testamento toda esta lectura de... La criada para tener hijos, de alguna manera. Sí, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Que incluso cuando se utiliza la Biblia en la ceremonia, la Biblia está encerrada en una caja con llave. Y eso tiene que ver con que la Biblia no era un texto permitido para ser leído por cualquier persona porque era solo un instrumental que justificaba la violación, el abuso, el uso del cuerpo de la mujer como un depósito, solamente el cuerpo en un sentido totalmente de objeto. Y me hizo mucho eco esa imagen a la Edad Media, a otra película, otro libro también, en El nombre de la Rosa, para que nadie la pudiera leer. porque todo el sistema de la Edad Media, la teocracia también feudal, estaba sostenida... y todo... digamos, esa lectura se liberalizó y generó que se rompiera la hegemonía centralizada. Y bueno, acá también me dicen que las mujeres no podían leer, dice Eliezer. Y claro, justamente igual que en la Edad Media, por eso es tan importante, para decir algo bueno del protestantismo norteamericano, ya que le estamos dando palo en este momento, el protestantismo en Estados Unidos y el puritanismo fue tan importante para llevar la educación, llevar la universalización de la educación para hombres y mujeres, porque todos tenían que saber leer, los pobres, los ricos, los hombres y las mujeres para poder leer la Biblia. Entonces, es loco que en esta serie la Biblia está de vuelta como en el siglo XIV o XV, encerrada y atada. me pareció muy simbólico eso y me hizo acordar a El nombre de la rosa, que si no la vieron es una película vieja, pero vale la pena verlo. Y otra cosa que me pareció, el tema de la violencia, otra cosa de la violencia y el abuso, en un momento hay una ronda de mujeres y hay una al centro y ella está contando sobre su vida, entiendo que sobre su vida pasada antes del régimen y le preguntan de quién es la culpa y todas tienen que decir que la culpa es de ella. Claro. Y en verdad era una situación de violencia, de abuso, de violación posiblemente, pero es poner a las, que todas acusen y la culpabilicen, ¿no? Y me hizo también pensar en el tema de la tortura, perdón que asocie con la dictadura porque es una dictadura al fin de cuentas, pero en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? El tema de la tortura, el castigo como algo útil para un fin superior supuestamente, como un medio, incluso como un medio de expiación, o sea, como un medio de redención, como que si la violencia, la tortura o el abuso de cualquier tipo, eso pudiera de alguna manera hacer que la persona sea redimida. Una locura, ¿no? Propio, como decía, de una imagen de ese tipo de divinidad violenta, o de deidad violenta. Pero bueno, eso está en lugar de la mujer que yo creo que es lo que más rescata la serie de la mujer como objeto de posesión, como, digamos, la violencia hacia las mujeres. También el cristianismo, por más que esto es un caso muy extremo, y habría que pensar por qué en Netflix y en las series hay tantos grupos religiosos extremos que son visibilizados, podríamos hablar de poco ortodoxa, de califato y de otras que andan por ahí, ¿por qué es importante mostrar eso hoy? Justo conversamos con mi compañera de por qué nos están mostrando tanto eso como espectadores ahora, digo yo. Pero la mujer que representa esta serie también es como la misma representación que el arte en general hizo de la escena del paraíso, del Génesis, ¿no? Donde donde hay una, donde se, bueno, la mujer es la culpable del ingreso del pecado, ¿no? Adán le dice, bueno, esta mujer que tú me has dado y enseguida esa mujer es representado cerca de la serpiente que es el diablo y la manzana roja y ahí yo el tema de los colores me parece bien interesante porque el rojo siempre en el marketing y en la comunicación tiene que ver con lo prohibido, aunque en la Biblia no habla ni de manzanas, para los que nunca leyeron la Biblia no hay manzanas y no son rojas, pero es interesante lo simbólico que anda por ahí. Sí, acá para tener algunos comentarios y ya seguimos para la siguiente parte, pero Ana Abrogio que Ana Abrogio dio un taller el otro día, yo me metí y estuve un rato ahí, increíble del cuento de la criada, dice, Serena fue autora intelectual del nuevo régimen, toda la razón, y traigo como una frase que ella rescataba en su taller, que era que Serena le dice a su marido, capaz que me lo pueda recordar Ana si está por ahí, le dice, todos deben responder a Dios y el comandante Fred le dice, bueno, pero tú debes responder a mí. Brujas, putas, viuras, un libro muy interesante que habla de mucho de esto. Bien. Sí, sí, tal cual, y acá dice el rojo, todo está muy bien lo que están comentando, y otra cosa que ayuda a entender mucho para mí como autor que es Michel Foucault que habla mucho del control del cuerpo, del control de la sexualidad, y también vinculado a la religión habla del poder pastoral que tiene que ver con el control de los cuerpos. Y él dice, bueno, da para mucho más, pero básicamente Foucault hace una equiparación entre el poder que tiene un pastor sobre el rebaño de cuidar las ovejas del pastor, digamos, del poder pastoril, es el mismo que está del comandante del ejército, el biopoder, acá, exacto, o sea, el control sobre los cuerpos, bueno, algo que estamos viendo nosotros hoy también en nuestra realidad, no en la distopía, sino en la nueva supuesta realidad, estamos viviendo este control de los cuerpos y Foucault habla de que en realidad el gobierno, o sea, analizar el poder, o sea, el gobierno de las almas y el gobierno de los cuerpos, era un poder que antes tenía la iglesia, un poder que antes estaba en lo religioso y que ahora pasa al Estado, ¿no? Y también, bueno, pienso no solo en el poder religioso sobre los cuerpos, pienso en el poder de los médicos, que también es un poder que vemos hoy actuando, tomando muchas decisiones sobre nuestra vida, este, y es curioso, ¿no?, que ahí en las personas que son asesinadas, ¿no?, y colgadas en la serie aparece el cura, el médico y un gay, ¿no?, tres personas en un paredón. Y es interesante que tanto los médicos como los curas controlan los cuerpos. Y ahí yo también pensaría que en realidad a ningún régimen le interesa que le discuten el poder, ni que la iglesia le dispute el poder, ni que el poder médico le dispute el saber o el poder, que al fin de cuentas tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y bueno, y los gays y las personas de la diversidad, las lesbianas, quizás no tanto por la capacidad reproductiva, pero los gays para este tipo de régimen no tenían ningún valor reproductivo, ¿no? Este, y ese tema de la fertilidad, bueno, es para, realmente es un tema que tendría que reflexionar un poco más profundo, pero me quedé pensando, ¿no?, este tema de, porque lo que llegué a interpretar de la, por lo menos de la primera temporada, es que la explicación de la infertilidad estaría dado que Dios habría castigado a la sociedad, porque no había disminuido los nacimientos, pero bueno, en la Biblia no aparece nunca, eso es algo que quería aclarar, en la Biblia yo estuve revisando eso, que se hable de la fertilidad como bendición, sí, la fertilidad como bendición, y bueno, incluso, diría, la fertilidad como mandato social en nuestra sociedad es muy fuerte, seas creyente o ateo, el tema de tener hijos es un mandato social que trasciende totalmente lo religioso, trasciende las religiones incluso, pero no aparece en ningún caso de la infertilidad como maldición, que eso es algo que en la serie como que se plantea, como que la infertilidad sería una maldición de algún tipo, y bueno, pero sí, me pareció este tema de la fertilidad es otro tema que aparece en varias series tópicos. Sí, bueno, ese tema vale mucho, ¿no?, como lo posesivo también que puede llegar a ser y como también el hijo como producto que se saca, se quita, se da a otros y el mandato social de la maternidad, etcétera, y bueno, que nunca se reconoce al final que el problema de la infertilidad era de los hombres. También, bueno, eso es perfecto. Hijos del hombre, muy buena que dice acá Ana Abriócio, muy buena película también, bueno, de este mismo tema, y pensaba justo ahora en este último ratito que este tema de, y ya asociándolo con este tema que decíamos de los puritanos y esto que queríamos comentar, o sea, ciertos grupos radicales protestantes, radicales en términos de las reformas más radicales provenientes de Inglaterra, puritanismo, los puritanos vienen de esto de la pureza, ¿no? de mantener la pureza y una lectura literal de la Biblia y ellos fueron, digamos, los puritanos, los primeros colonos son los que viajaron en el barco de Mayflower, fundaron Estados Unidos, los primeros que llegan a Estados Unidos, pero también me pareció, lo asocié a este tema de la fertilidad y de la, y también de la esterilización como contraposición, que, que se practicaron esterilizaciones forzadas a indígenas especialmente con una concepción de blanqueamiento social de, de supremacía racista en América Latina, en Guatemala, y en Australia, que es otro lugar donde está esta cosa de sacarle los hijos a comunidades indígenas para que no ser, para que no estén en comunidades paganas y dárselo a familias cristianas. Entonces, esta cosa de robar hijos y dárselo a otros, bueno, que mencioné, me parece que es un, o sea, es un tema que históricamente sucedió y en el cual, este, bueno, la ideología, la peor faceta de la ideología puritana estuvo rondando en América Latina y en otros países. Y después una mención sobre los cuáqueros que aparecen allí mencionados, este, los cuáqueros es un grupo que a mí me simpatiza mucho, es un grupo protestante, este, que son pacifistas, no son dogmáticos, o sea, no tienen, no tienen una serie de dogmas religiosos, practican la, en general, son grupos que practican el ecologismo, el igualitarismo, lucharon por los derechos civiles, lucharon por la libertad religiosa, pero también por la reforma carcelaria, protestaron contra la guerra, lucharon contra la esclavitud, por la igualdad entre hombres y mujeres, por el derecho a las mujeres al voto, o sea, han sido grupos que han estado muy involucrados en los movimientos civiles, tanto de derechos humanos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, por eso no me llama la atención, se ve que la, la escritora conoce quiénes son los cuáqueros y los eligió como un pequeño grupo de resistencia para, para escapar, me, me, me pareció muy simpático, no solo son los cuáqueros los que hacen la vena, han hecho cosas muy interesantes los cuáqueros, les recomiendo que me digan. Muy bueno, sí, qué interesante, yo la verdad que no, eso, que te decía, tuve que googlearlo porque no conocía la historia y me encantó. Bien, bien. Acá, el diacer dice que hay una selectividad de los textos que responden a una ideología sociopolítica, me parece que la serie en ese sentido este, lo, lo hace porque también en muchos regímenes autoritarios se usa el texto bíblico de forma selectiva para sostener un régimen, ¿no? Eso que decíamos al principio. Entonces, en ese sentido a mí no me llamó tanto la atención, pero sin duda que es un uso muy perverso, ¿no? Del texto religioso. Sí, yo, nos quedan así cinco minutitos, pero me gustaría preguntarte en esta lógica distópica, o bueno, como lo quieras llamar, de que en la historia, bueno, un pequeño grupo de gente con discurso religioso finalmente que nadie les daba importancia terminan realizando el golpe de Estado, ¿no? Como algo como muy particular se hace muy grande. Y pensando como en Uruguay específicamente me gustaría preguntarte si consideras que hay como un rebrote del discurso religioso en Uruguay. Sí, bueno, yo de esto escribí un artículo que está disponible en internet, después lo puedo poner también en las redes, en el informe, en el último informe sobre derechos humanos que elabora el CERPAG cada año, escribió un artículo que se llama Biblias y Balas, eso ya dice bastante a qué me refiero, y que el próximo Parlamento en ese momento, el actual Parlamento ahora, tiene una gran alianza ideológica de lo que en Brasil se llamó Biblia, Bala y que fue el golpe de Estado en el impeachment y el golpe en Brasil que llevó al poder a Bolsonaro y en Uruguay si uno suma los sectores conservadores católicos evangelicales, pentecostales, más los sectores pro militaristas que tienen en común un discurso totalmente antigénero, anti-perspectiva de la diversidad anti-perspectiva de los derechos humanos, hay un uso de vuelta de la religión como un instrumento de las cosas simbólicas que se vinculan con este tema. Por un lado, Sara Vinter que acaba de ser o está siendo procesada en Brasil, una de las supuestas defensoras de la familia y de los valores que fue traída a Uruguay por estos sectores, bueno, ahora se descubren un montón de cosas sobre ellas, sus vínculos con el nacional socialismo, con el fascismo, etc. Pero por otro lado, los grupos feministas hace poquito hicieron una manifestación en el Parlamento uruguayo usando justamente este atuendo de la criada, o sea, haciendo un vínculo de la criada como una distopía, pero no tan distopía, cuando en Uruguay vemos que hay discursos que también no respetan ni la laicidad, ni el cuerpo de las mujeres, ni los derechos humanos, entonces me parece que esta distopía de la criada y muy interesante que justo grupos feministas de jóvenes fueran con los atuendos de la criada, con toda esa corporalidad y esa ropa y que todo lo que tiene el velo, todo lo que significa de sumisión a protestar o a reclamar que el Parlamento no retroceda los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres y todas las leyes que se han ido aprobando en Uruguay. Entonces creo que este resurgir no es una distopía ni nada. Bueno, nos quedamos con eso. Muchas gracias. Acá, bueno, le voy a leer los últimos comentarios así ya vamos cerrando. Ayudo. Gracias. 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 Gracias.